Festival Navideño de Miss Rosy Suenan las campanas Este sábado 21 de diciembre en el Centro Cultural Miss Rosy en Guaraz Pasa una tarde familiar y navideña disfrutando del show de Miss Rosy Donde cantaremos juntos y divertiremos En Ladas, en Marque de Ortiz y Nova Plaza El mejor regalo de Navidad para tus niños con Miss Rosy Gracias por ver el video